Muy buen ejercicio, me costó al inicio, pero creo que ya al final lo dominé. ¿Me puedes explicar qué onda, en qué consiste ese ejercicio y para qué sirve? Bueno, mire, esto es para fortalecer lo que es el cuello, porque actualmente hay mucho luchador que es muy mañoso y les dan mucho por aplicar llaves, castigos, como el mentado martineto. Entonces, es muy importante fortalecer todo lo que son el cuello, pues, por las articulaciones, para que siempre esté como toro. Muy bien, ya estamos listos entonces para el segundo movimiento. El segundo movimiento, ¿en qué consistiría, Bob? Consistiría, yo creo que vamos a hacer una rodadita, que normalmente dicen maroma, pero tener yo un profesor que me decía que no se le dice maroma, dentro del ámbito profesional es una rodada, porque tienes que enseñarte a rodar tu cuerpo para que no lo lastimes. Ok, vamos allá. Bueno, ya rodamos, ya trabajamos el cuello. Me costó un poco la rodadita, pero voy a aprender, créanmelo, voy a hacer más fuerza en el cuello y en la espalda. Me falta, me falta mucho. Es práctica, todo es práctica, definitivamente. ¿Qué falta, Bob? Y dinos una más. Bueno, falta un chorral, pero bueno, yo creo que sin duda alguna no puede faltar lo que es el saber registrar, que es el saber caer, para que pueda ser longevo dentro de la lucha libre. Entonces, vamos a practicar lo que sería una caída o un registro. Ok, soy luchador aéreo, así que este me va a salir facilísimo, se los dejo. ¿Me dan la patada? Cuando caigo, este debe de ser el registro. Y pegado, la patada de abajo, ok. Caer con el poro rojo. Ah, ok, ya. Amigos y amigas, pues la verdad me divertí mucho haciendo sufrir a Bobby Lee Jr. Espero no haberlo lastimado mucho y si fue así, yo sé que me va a perdonar. Así que, Bobby, ¿en qué redes sociales te podemos encontrar? Me encuentran en Instagram como Bobby Lee Jr. Luchador y en Facebook como Bobby Lee Jr. Luchador, perdón. Ok, agradecimiento total también al gimnasio de Silva y a Michi por prestarnos sus instalaciones. Y Bobby, ¿algo que le quieras decir a la gente leonesa? Bueno, pues realmente es importante que hagan alguna actividad deportiva. Pónganse en manos de expertos, que Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo a su amigo Bobby Lee Jr. Pues ahí está, me divertí mucho, así que nos vemos en la que sigue. Bye.